¡Suscríbete! 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 nada. Mi madrecita llorando me dice que ya no tome. La vida se está acabando y tengo que la abandone. Adiós, botellas de vino. Adiós, mujeres alegres. Adiós, todos mis amigos. Adiós, los vasos que eres. Adiós, botellas de vino. Adiós, mujeres alegres. Adiós, todos mis amigos. Adiós, los vasos que eres. A mi izquierda, tome tu retrato y a mi otra mano una copa de vino. Y brindé contigo sin estar presente. Y brindé contigo por tu amor ausente. Y metí la foto dentro de mi copa. Y en ella tu imagen se fue disolviendo. Y poquito a poco y muy lentamente. Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo. Para que jamás vuelva a lastimarme. Y quiero que sepas que aún te he dolorido. Ay, mira tu nombre y no quiero acordarme. Y me bebí tu recuerdo. Para que jamás vuelva a lastimarme. Y quiero que sepas que aún te he dolorido. Ay, mira tu nombre y no quiero acordarme. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que tengas buena suerte. Que nunca me llames cobarde. Te adoré y te perdí ya ni modo. Que te den lo que no pude darte. Aunque yo te haya hablado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Me adoré y te perdí ya ni modo. ¿Cuántas cosas dejaste prendidas aquí dentro en el fondo de mi alma? ¿Cuántas luces dejaste prendidas? No sé cómo voy a apagarlas. ¿Cuántas cosas dejaste prendidas aquí dentro en el fondo de mi alma? ¿Cuántas luces dejaste prendidas? No sé cómo voy a apagarlas. El amor que te di quedó en el bolsillo roto. Me negaste todo y mira lo que pasó.